que pasa bueno como están bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo del día de hoy seguramente ya lo pudiste notar en el título y en la miniatura de este vídeo vamos a estar pintándole los discos de frenos a la bicicleta ya que en el vídeo pasado se lo dije que iba a pintarle los frenos bueno los frenos no perdón disculpa los discos a la bicicleta espero que te quedes hasta el final del vídeo y que así como yo lo puedo hacer con strike tú también lo puedes hacer con strike para tu bicicleta de mtb así que sin más vamos a empezar con este vídeo espero que se lo disfrute y que sea de mucha ayuda y te invito a que le des like te suscribas y agregues algún comentario de qué tal te va a aparecer el vídeo así que sin más comencemos vamos allá como les dije voy a estar pintando los discos de frenos esta parte que van a ver aquí porque de este lado donde frena de esta parte que está más oscura este y aquel que está allá vamos a estar pintando los discos de frenos a la bicicleta así que quedase hasta el final espero que se lo disfruten tanto como yo me lo voy a disfrutar y vamos a comenzar a desarmándole los discos para proceder a ir a pintarlos así que sin más comencemos o 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!